Si en algún momento has sufrido fallas en el celular Android que utilizas, o se te ha congelado alguna de las aplicaciones sin ninguna razón aparente, todo puede ser por el tipo de fabricante del equipo. La empresa de seguridad informática Blanco dio a conocer un listado de los fabricantes de teléfonos móviles que más fallas presentan en su funcionamiento. Sistema operativo Android 8.0 Video Android vía YouTube. Las pruebas que se realizaron de rendimiento a los smartphones incluyen aplicaciones congeladas, problemas de señal, defectos de la cámara y problemas con los antivirus. La lista de los cinco equipos móviles que más fallas presentan, en orden de mayor a menor son, y uno, Samsung, celular Samsung. Foto, Samsung, el celular de Samsung, con mayor número de fallas es el Galaxy Note 7, que en el pasado tuvo muchos problemas a nivel mundial. Fue en el año 2016 cuando se recibieron mal los comentarios del equipo, pues su batería se sobrecalentaba y en el peor de los casos llegaba a explotar. Foto, Xiaomi, el Xiaomi Redmi 4 es el equipo que presentó un índice más bajo en su rendimiento, desde congelarse en su sistema operativo, hasta llegar a presentar lentitud en las aplicaciones que se ejecutaban. Foto, Motorola, el smartphone Moto G5S, fue el que presentó un mayor índice de fallas al momento de realizar el test de funcionamiento. En el informe de la empresa informática blanco no se especifica en qué consisten todas las fallas, solo que es el equipo que peor salió calificado. 4. Huawei, celular Huawei, foto, Amazon, de la compañía Huawei no se menciona un equipo en específico en el informe de la empresa informática blanco. 5. Infocus, celular Infocus, foto, GSM, Dome, de la empresa Infocus al igual que Huawei, no se menciona un smartphone en específico en el informe de blanco. Sus errores más comunes en los equipos son los mismos que en Huawei, rendimiento, cámara y conexión móvil. Aquí te dejamos un enlace al informe de la compañía informática blanco. Click, podría interesarte. Holanda construye las primeras casas con impresoras 3D listo para ver Marte. Este julio estará en su punto más cercano a la Tierra. Jalan en Francia un cráneo de mastodonte, el único en su especie Gerardo V. M. M.